Uno de ellos es Martín Arjol, diputado nacional de la UCR y estamos en comunicación con él. Gracias por su tiempo, Martín Arjol. Buenas tardes, Belén Martínez, es mi nombre. ¿Cómo están? Un gusto poder comunicar con ustedes. Bueno, a través de ustedes un saludo enorme a toda la Argentina. Gracias, diputado. ¿Qué va a pasar dentro de la UCR después de lo que sucedió esta semana con su voto, en este caso sobre todo por el veto de la ley de presupuesto universitario? Bueno, mirá, nosotros venimos dando estas discusiones dentro del bloque. De hecho, tanto en jubilaciones como en este caso, como en innumerables ocasiones y proyectos y cuestiones que hemos votado, se ha dado la discusión adentro. En esa discusión hubo votos divididos. Digo, en algunos casos, algunos acompañaron al dinerismo, no votaron con el bloque, y en otros casos pasó como en el caso de jubilaciones y universidades, en donde tocó que nosotros no acompañemos al bloque. Pero en el bloque nunca ha determinado una decisión. Eso es una cuestión, a ver, propia de la interna del partido, propia de las decisiones del partido. Pero yo entiendo que hoy el rumbo económico, y lo vemos en los números macroeconómicos, y algunos números que pocos empiezan a hablar, digamos, empieza a hablar poco de cómo baja el dólar, empieza a hablar poco de cómo está bajando el riesgo del país, y eso impacta en definitiva en la posibilidad del ingreso a nuevos créditos para el crecimiento de la Argentina. Es decir, nosotros estamos convencidos de que hay un rumbo macroeconómico de equilibrio fiscal que está llevando a la baja de la inflación, y en definitiva, de la salida de una de las peores crisis que tiene la Argentina. Creo que esa es la discusión de fondo que tenemos en el partido. Y te escuchaba un poco cuando decías la posibilidad de que en Marte haya una reunión, no sé, se trate que va a ocurrir con nosotros. Que ya se discutió cuando pasó jubilaciones. Bueno, yo valoro que se haya una discusión ahora. Te quiero dejar en claro, te quiero dejar en claro a la gente que nos está mirando, que esto no es un problema de cinco radicales. Porque mañana pueden tomar la decisión de que nosotros no seamos parte del bloque. Y yo te garantizo que en las próximas votaciones, que puede ser, por ejemplo, privatización de aerolíneas, o que podría ser el propio presupuesto, vos vas a tener radicales que van a acompañar y otros que no van a acompañar. O sea, la discusión es mucho más de fondo. El radicalismo, tras siendo un simple partido, el radicalismo es un movimiento. Y en ese movimiento el partido supo siempre conducirse de las diferencias. Diferencias que coincistieron entre personas como de La Rúa, como Alfonsín, o como de Irigoyen y otros referentes, digamos, del partido, Ilia. Entonces, ese movimiento fue aceptando siempre esta convivencia entre esas diferencias que existieron. Lamentablemente hoy, la conducción del partido está gobernado por quienes piensan que pueden conducir el partido en un centro de estudiantes. Esto es, que el que maneja el centro de estudiantes se lleva la llave de la oficina y cambia el nombre del centro de estudiantes unilateralmente. Eso no es la Unión Cívica Radical, eso no es la Unión Cívica que yo quiero. ¿Hace referencia a Martín Lustó? Sin duda, sin duda. Nosotros, hoy, imagínate vos una persona que cuando Martín Lustó era ministro de Cristina Fernández de Kirchner, cuando era kirchnerista, cuando casi hizo lo mismo que hoy está haciendo con el partido, lo hizo con la Argentina con la 125. Y en ese momento muchos de nosotros militábamos en la juventud radical. En mi provincia el radicalismo se fue al oficialismo provincial y quedamos algunos pocos. Llegamos a no tener diputados provinciales en la provincia de Misiones. Hoy tenemos más de 50 concejales, tenemos diputados provinciales, tenemos diputados nacionales, volvimos a tener un candidato que fui yo en la elección anterior a gobernador. Hemos ganado la elección después de más de 20 años en el 21. Entonces, digo, la verdad que obviamente que esta actitud del presidente de mi partido me molesta. Pero también tenemos que saber quién es, quién fue y quién ahora se erige casi con un radicalómetro, con una vara, a ver quién es más radical que quién. Claro. ¿Y cómo es la relación con otros compañeros de bloque? Porque no solamente tiene esta diferencia con Martín Lustó, ¿hay diferencias también con otros compañeros? ¿Aceptan esa mirada que usted recién se estaba diciendo? Bueno, mira, la situación en el bloque la verdad que es una relación de mucho respeto. Yo tengo personas a las que admiro su compromiso con la política, su pelea. Reconozco en muchos de ellos un enorme compromiso. Y la verdad que la relación en el bloque, más allá de estas diferencias, con algunos es buena y con otros no entienden que puede haber diferencia. A veces yo escucho cuando muchos desde el partido lo identifican al presidente de mi ley como fascista. No hay nada más fascista de quichar a quien piensa distinto o de correr a quien piensa distinto. Y en mi bloque hay, y esto te lo digo claramente porque lo discutimos, hay quienes en el bloque dijimos, yo quiero que al presidente le vada bien, que sea exitoso y que en definitiva ese éxito se replique en el éxito de la Argentina. Que podamos salir, yo tengo 40 años, vivimos 40 años de fracaso, quiero salir de esa situación de fracaso económico en la que vivimos. Para eso quiero apostar a una salida ordenada, económica y con una visión de progreso. Y hay otros radicales en el bloque que lo han dicho con esta claridad que yo te dije que quieren que al presidente le vada mal. No es una suposición, lo dijeron así. Entonces, a mí eso no me hace odiar a esa persona. Me hace en ese espacio poder pensar distinto y poder interpretar los momentos que vive la política que son de profunda discusión. Y yo he aceptado siempre la diferencia porque, fíjate vos a tu pregunta al principio, cuando nosotros votábamos o cuando algunos votaban con el kirchnerismo, no votaban con el bloque, por ejemplo, ley base, por ejemplo, esencialidad, que fue un proyecto de nuestro propio espacio político cuando estuvimos o conformamos junto por el cambio, y no votaron con nosotros, votaron con el kirchnerismo. ¿Vos escuchaste de mí salir a decir hay que echarlos? ¿No tienen que estar en el bloque? Bueno, esta es de aquellos que identifican como fascista al presidente, pero cuando tienen que tomar decisiones en su propio espacio, los que piensan distinto quieren echarlos. Yo, como lo dije y lo sigo repitiendo, yo no me voy de radicalismo, voy a seguir dando la pelea porque siento que en mi provincia hay muchos misioneros que se sienten representados con el camino que estamos caminando y que muchos otros tienen un montón de dudas. Pero créeme que cuando veamos en pocos meses o dentro de un año que las universidades siguen funcionando, que las jubilaciones como hoy se están recomponiendo y que el problema que tenemos en las jubilaciones no es este gobierno, sino el 40% que se lo afanó el gobierno kirchnerista anterior. Cuando veamos eso nos vamos a dar cuenta que el rumbo económico en el que estamos caminando, aún con diferencia con el presidente, es el adecuado y que necesitamos, no solo el presidente, porque es pasajero. Necesitamos los argentinos definitivamente salir. Miremos a nuestros alrededores, Uruguay, Chile, en Misiones solo un 10% nos conecta con la Argentina. Todo lo otro es Brasil y Paraguay. Nosotros vimos cómo esos países han crecido con equilibrio fiscal, con responsabilidad fiscal y con una idea que es esto de la limitación presupuestaria. Hoy hay pocos recursos, hay poco dinero y hay que ajustar para poder salir de esta crisis terminal. Diputado entonces, dice que usted del bloque no se va, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con otro de los diputados de su bloque que ya dijo que presentaba la renuncia si ustedes siguen en el mismo bloque? Bueno, no sé quién lo ha manifestado, pero... Agustín Rócolá, un legislador. Rombolá, perdón, Agustín Rombolá. Bueno, pero él no integra el bloque de diputados nacionales. Bueno, es una decisión personal y yo lo entiendo y hay un montón de radicales que si usted va a las redes sociales dicen que si el radicalismo sigue acompañando al kirchnerismo van a presentar su renuncia de la afiliación y están en todo su derecho. Vuelvo a decir esto, es decir, a veces intentamos identificar a Miley como fascista, pero nos molesta que dentro de nuestro espacio pueda haber pensamientos distintos. ¿Y qué va a pasar con el presupuesto, diputado? ¿Va a acompañar? Bueno, mucha de la discusión que tenemos hoy en la Argentina y de estos temas, por ejemplo, jubilación y universidades, es fruto de no tener presupuesto. Me gustaría saber cuántos de los diputados de nuestro bloque no van a votar el presupuesto. ¿Y la última? El presupuesto hay que acompañar es, obviamente que hay que dar una discusión dentro de la comisión, yo estoy en la comisión de presupuesto y vamos a dar una discusión de la composición de las partidas, pero fíjate vos en la partida de gasto lo más importante, jubilaciones primero, segundo gastos sociales y tercero universidades. Digo esto porque obviamente hay que discutir si son suficientes, pero hoy en el presupuesto de gastos esas son sus prioridades. Ahí se da la discusión, tratemos de aportar las visiones que tenemos, pero me gustaría que hoy podamos empezar a definir quiénes dicen no acompaño el presupuesto, cuando muchos de los problemas que tenemos hoy en la Argentina es por no tener una previsibilidad de presupuesto y darle una herramienta que es fundamental para cualquier ejecutivo. Pero también es cierto que nosotros como legislativo tenemos la facultad de opinar, de objetar y de sumar algunas cuestiones que tienen que ver también con nuestra provincia. Diputado, y la última, cortita, ¿cuál es su relación con el presidente? Si los vuelve a llamar, como la vez pasada, un asado para los famosos 87 héroes, ¿va a ir a ese encuentro? Mirá, yo no fui al asado anterior. Pero si los llama ahora... Yo soy de los legisladores que cuando se votó la primera ley base, los seis artículos fueron, ¿te acordás que se retiraron después? Pues yo voté en contra de dos incisos y me llamaron traidor, después me llamaron rata, después héroe. Mirá, yo no me creo ni traidor ni héroe. Héroes son los que están transitando la salida de esta Argentina y están poniendo toda la expectativa y la esperanza que este país salga definitivamente de un largo letargo de fracaso constante. Entonces, yo la verdad que no me considero héroe. Yo vengo a aportar una visión que escucho a mis vecinos en misiones, de la expectativa que tienen de que este país salga verdaderamente del pozo populista en que nos puso el kirchnerismo. Y a eso estoy apostando. Yo entiendo la actitud comunicacional que tiene el presidente. Porque cuando el presidente habla de héroes, está hablando de gente que vino a ayudarlo. Es decir, la palabra héroe la entiende un chiquito que ahora no está escuchando en su casa de cinco años. El héroe es el que aparece en esos momentos de mucha dificultad, como está transitando la Argentina, porque hoy no es el mejor momento del gobierno. Hoy acompañar al gobierno no es algo a favor que nos llevamos nosotros. Es el peor momento. Hay dificultades estructurales que no son culpa de este gobierno. Entonces, el presidente lo que quiso manifestar con esa palabra, creo yo, sin haber hablado con él, es el agradecimiento de este gesto. En los momentos difíciles, de mucha dificultad, hubo personas que no pensaron en cómo vuelven a su provincia y por ahí pueden ser insultados o insultados dentro de su partido, como nos pasó a nosotros, sino que están pensando en la Argentina hacia adelante. Están pensando en esto que yo te dije en la entrevista. Dentro de un año, poder ver que las universidades no se cierran y que tienen más recursos y que son controladas y auditadas, que los jubilados empiezan a tener una recomposición de ese atraso que no es culpa de esta gestión, sino que es culpa de la gestión anterior. Entonces, bueno, este es un poco lo que entiendo de esa definición. Y siendo a tu pregunta, me parece que más que el asado, las reuniones tienen que ser de trabajo. Me parece porque ahí hay una visión de muchos objetivos que faltan todavía en el gobierno, el presupuesto, aerolíneas argentinas, muchas privatizaciones todavía constantes, modificación del régimen penal. Es decir, y muchas cuestiones que venimos aportando nosotros en el bloque, como por ejemplo, y no quiero dejar de mencionar esto, la reforma laboral que la aportamos nosotros y que es muy importante y es muy importante seguir profundizando, y un tema que le pedimos al presidente también profundizar, que es una reforma sindical profunda para la Argentina. Gracias, diputado, por su tiempo. Un gusto haber hablado con usted. Muy amable. Por favor, un abrazo enorme. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.